Errores 7, después de varios intentos, sigue dando el mismo error y comprobando que sea la resistencia de encendido y es una de las piezas que tenemos que cambiar. Bueno, aquí podemos ver la resistencia de encendido, que está justamente centrada y bueno, parece que tenemos que cambiarla porque desde ayer que intentamos encender la estufa y nos marca un error, pero la resistencia no se enciende. Sí que carga Pellets, hace todo el procedimiento de carga en el quemador, que lo tenemos aquí, pero no enciende, después de un rato pues aparece la alarma o el aviso de que no se enciende la estufa. Para desmontar la resistencia, está aquí, la podemos ver, tiene dos tornillos, uno de cada lado para sostenerla, que quede centrada en el soporte de la resistencia y bueno, sus cables que van directamente a la placa. Previo a eso, vamos a hacer unas comprobaciones para descartar que sea algún problema de placa y que simplemente todo caiga aquí en lo que es la resistencia. Como podemos ver, no es una resistencia lisa, que no tiene ningún tipo de soporte ni rosca, que ahora la voy a desmontar para que la podáis ver y también la voy a probar para ver si no está derivada, quemada o bueno, o en corto. Vale, aquí estamos con la placa y en este caso podemos ver que la resistencia de encendido viene aquí abajo, tenemos dos conectores Faston que conectan a la placa directamente y desde aquí podemos probar, vamos a desconectar los conectores. Vale, aquí podemos ver en la placa los conectores con un multímetro podemos comprobar si le llega voltaje para poder encender la resistencia. que no sea y que no sea y descartar un problema de placa y como podéis ver tengo el multímetro en la placa controladora donde nos indica cada uno de los componentes que van conectados a los terminales, la alimentación, el motor sin fin, el sensor de depresión, conexión de display que está aquí, el sensor de la tolva y el sensor de temperatura ambiente, tres sensores, display y sensor de depresión. Vamos aquí a ventilador de extracción de humos y ventilador tangencial que es el que está aquí debajo y el de humos es el que está aquí, que es la extracción normal. Y este último es el encendido de la resistencia, que en este caso la tengo ya desconectada porque no estoy haciendo las pruebas y evidentemente el problema viene por la resistencia que parece que después de cinco años de uso evidentemente es un elemento que se tiene que cambiar y se puede dañar. Ahora es encender la estufa, también voy a grabar en cada proceso de la estufa desde el momento en que empieza el inicio de la estufa hasta el momento que está la limpieza y en el momento de la alimentación y cuando pone encendido, que veremos que aquí si hay tensión es porque la placa controladora está correcta, así que vamos a ello. Voy a colocar el multímetro. Bien. En este caso tengo los dos conectores, los dos terminales, haciendo contacto. Como podemos ver no hay voltaje, no tengo en la escala de voltaje, no hay voltaje, estamos en cero y automáticamente le voy a dar con el mando de distancia para encender la estufa. Podemos ver como sí que hay voltaje, se acaba de encender el relé que tiene dentro. La estufa comienza a hacer el servicio en su funcionamiento normal, cada uno de sus procesos, en este caso es alimentación, previo a esa limpieza. Y como podemos ver, se mantiene en 210, 209. La pega controladora está funcionando muy bien, correctamente, está funcionando correctamente y vamos a mantenerla así hasta el momento de que en el display aparezca encendido. Para saber si no es un problema de caída de la tensión en el momento del encendido. Vale, ya que estamos en el encendido ya, en el display aparece el encendido y podemos ver como se mantiene todavía la tensión en 210. Y con esta tensión sería suficiente para poder encender la resistencia y que comience la ignición de los peles y produzca la llama. O sea que vamos a descartar, ahora voy a apagar la estufa y veremos como automáticamente el voltaje cae a cero. Aquí tengo lo que son los dos cables de la resistencia. En teoría, estas resistencias, si ponemos en la escala de resistencia para medisomnios, la ponemos en 20K, la tendría que dar un valor de 15 en adelante. Tocamos para que se vaya a cero, el multímetro, podemos ver que se va a cero, vamos a ponerla en la escala de 1 a 2K. La escala de 2K, aquí se va lo más próximo a cero. En este caso medimos los terminales, los conectores bastan de la resistencia, nada de nada. No se mueve, nada, en absoluto. Cambio la escala. Y nada. Esta resistencia está en malas condiciones. Ahora lo que voy a hacer será separar, tengo aquí una abrida, la voy a cortar para poder separar los cables y seguir hasta la parte de atrás de la estufa para extraer la resistencia y pedir un recambio exactamente igual. Bien, como se puede ver aquí, tenemos localizada la resistencia. Previamente hemos desconectado la estufa de toda energía eléctrica para no tener ningún tipo de susto ni problema. Está conectada y sujetada con dos tornillos. Realmente ya he aflojado el otro de atrás. Los tornillos y con esto, una vez que aflojamos estos tornillos, la resistencia que hacemos así va saliendo. Es una resistencia en este caso lisa. No tiene ningún tipo de rosca ni el tope. Es una resistencia lisa. Aquí hay una serie de datos que nos indican de qué valor es la resistencia. No sé si se aprecia bien, luego lo haré con un primer plano. Pero aquí me pone Grace, Grace, que es la marca Grace. En este caso 230, 360 vatios. Y me pone, mira, una fecha que es 2015 0703. Aquí tengo otra abrida que tengo que cortar para separar estos cables. Y como podemos ver, es una resistencia lisa. De aproximadamente unos 15 centímetros, 15 centímetros. Y el diámetro es de 9,5 aparentemente, o 10 o un centímetro. Esto con un pie de rey o con un calibre lo podemos saber. Bueno, la diferencia es que en el mercado existen diferentes resistencias de diferentes diámetros. Y luego a la hora de entrar aquí en el soporte de resistencia. Pues tendríamos el inconveniente de que por una décima de milímetros no entraría correctamente. Opción una, pues con una broca, agrandar unos milímetros más. O la mejor opción es conseguir el recambio correcto y adecuado, que sería la misma resistencia. Porque podríamos también optar por otro tipo de resistencia. Siempre lisas, pero con un diámetro más o incluso bajando un poco la potencia. Con 300 vatios tranquilamente encendería. Esto se pone de forma incandescente. Se pone de forma incandescente y como hemos visto de la placa controladora, sale el suficiente voltaje como para poder poner incandescente esta resistencia o cualquiera de 300 vatios. Bien, aquí estamos con la nueva resistencia que acaba de llegar. Podéis ver la diferencia entre una y otra. Esta quemada está usada y esta es nueva. Sí que es un pelín más larga en cuanto a su longitud. Pero bueno, no afecta porque ya lo comenté el otro día, que normalmente suelen trabajar. Aquí se ve bien a partir de una cierta distancia. En este caso, lo importante es que no sobresalga del quemador, del brasero, para que no se enganche con el brasero. Y lo que salga por detrás, si nos lo permite la estufa, pues si tenemos un centímetro de más o dos, no sería el inconveniente. Pues nada, vamos a medirla con el multímetro, puesto en la escala de resistencia, ohmios, 2K. Y vamos a tocar sus cables y podemos ver cómo nos da un valor de 11,717. Vamos a ponerlo en la escala, 11. En este caso, 11 ohmios. Y es una resistencia que está correcta, acaba de llegar ahora mismo, exactamente hace 10 minutos, acabo de abrirla. Aquí podemos ver bien cómo se ve. 11. Si medimos la vieja. Si medimos la vieja. La voy a poner aquí, así no hay reflejos. 12. Y medimos en la misma escala. En los pines. Vemos que se va a cero. Y si seguimos así, pues no hay ningún tipo de modificación. Para hacerlo más fácil, lo podemos poner en 1. Vemos que se va a cero. Lo más próximo al cero. Pues en este caso, si tocamos aquí, en los pines, vemos que la resistencia quemada no hace ningún tipo de medición. Bien, podemos ver la resistencia cambiada. Vemos lo que, a diferencia de tamaño que asoma hacia fuera, unos 2 centímetros y medio a 3. Y bueno, perfectamente funcionando después del cambio. Bueno, y después de varios meses, aquí varias semanas utilizándolos, ya han pasado un mes o dos. Y lo podemos confirmar que la resistencia está funcionando perfectamente. A pesar de ser un pelín más larga como se ve, pero bueno, no tiene ningún tipo de inconveniente. Pues nada, como siempre agradecer, animaros a animarlos como siempre a que se suscriban al canal. Y como siempre agradecer cada uno de los comentarios que estáis dejando. Cualquier tipo de dudas respecto al tema de resistencias, cambiarlas, modelos o dimensiones. Pues no duden en contactar, enviar un mensaje y lo vamos intentando resolver entre todos. Pues nada, como podéis ver aquí, funcionando y muchas gracias. Un saludo para todos.